Buenas tardes, queridos amigos. Es con el placer que siempre presentamos la guitarra y sus intérpretes por el Sistema Nacional de Televisión del Sodre. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal César? Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes, amigos. Un gusto compartir media hora de guitarra. Bueno, hoy tenemos, Alfredo, dos jóvenes guitarristas profesores de la Escuela de Música de Montevideo, de primaria. Roberto Mas y Bruno Cassiani, que nos visitan. Bienvenidos, como siempre, a la guitarra y sus intérpretes. Muchas gracias. Un gusto. Ya han estado alguna vez, han participado de los ciclos nuestros y, bueno, son conocidos, ¿verdad? Roberto, ¿cuánto haces que estás trabajando en la Escuela de Música? En la escuela hace alrededor de cuatro años, más o menos. Te insume mucho tiempo, el trabajo con los chiquilines y eso es... Sí, sí. Pero ese es lindo, ¿no? Sí, es precioso. Me encanta. Sí. Y Bruno hace menos. Sí, yo hace... Este es el tercer año y en esta escuela es la... En la escuela estoy trabajando ahora, recién empecé este año. Porque trabajabas en... Porque en Montevideo hay dos escuelas de música, ¿verdad? Ah, sí. Pero este año están juntos. Sí, están en la escuela. Claro, por el concurso del año pasado, este... El cargo de él pasó en nuestra escuela. Ah. Eligieron a nuestra escuela. Está bien, bueno. De todas maneras, aunque tengan la apariencia de un dúo, hoy no van a trabajar. No, no, no. No. Vamos a ir escuchando música de a uno. De a uno, sí. Exactamente. Vamos a hacer un poquito, un compendio general de lo que va a ser cada uno. Porque yo le decía, en broma, es que es como un rondó. Ah, sí. Porque el tema... Él va a tocar todas las obras de Torrova. Y Bruno va a ser de diferentes autores. De Piazola, de Barrios, de Troilo. Bueno. Entonces, es como un rondó, porque vuelve siempre... Siempre a Torrova. Siempre a Torrova. ¿Quién va a empezar, Roberto? Empiezo yo. Bueno, muy bien. Bueno, ¿con qué vas a empezar, Roberto? Voy a empezar con Montemayor, en Castillos de España, Torrova. Una de las... Todos son Castillos de España que vas a tocar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de la serie Castillos de España, Montemayor. Con Montemayor. Con el subtítulo de Romance de los Pinos. Ah, gracias. ¡Gracias! 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 De la serie Castillos de España, de Federico Moreno Torrova. Esta primera entrega de Roberto Más era Montemayor. Montemayor. Sí, uno de los más lindos Castillos de España, con un lidismo muy particular de Moreno Torrova. Bueno, vamos a hacer esta mezcla linda, ¿no? Sí, sí. Porque de Torrova pasamos a... A Piazola. A Piazola y con... Voy a tocar el que es la introducción de la operita de Buenos Aires. María de Buenos Aires y la de Vale. María de Buenos Aires. Vale, vale. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, ahora era Bruno Cassiani y de Astor Piazzolla en arreglo para guitarra de Agustín Carlevaro este Alevare perteneciente a María de Buenos Aires. A María de Buenos Aires, sí. Con la versión de Agustín Carlevaro muy buena. Volvemos a Roberto. Seguimos con el rondo. Volvemos a Torro. Redaba. También de los castillos de España. Otro castillo de la serie, Castillo España. Este ya no es tan conocido. Sí, algunas veces yo lo he escuchado, pero no es de los más conocidos. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ustedes sabrán amigos, el compositor español Federico Mariano Torrova, entre la mucha cantidad de obras que escribió para la guitarra, está esta serie, Castillos de España, con unos cuantos castillos, del cual Roberto Mas nos entregaba ahora Redaba. Sí, creo que en total son 14. Y algunos que no han sido muy difundidos, algunos creo que no difundidos, y otros muy conocidos, ¿no? Alcañiz. Inspirado cada uno de ellos en alguno de los castillos españoles. Claro. Bueno, vamos a continuar con... Barrios. Agustín Barrios, ¿qué obra? El estudio en La Mayor. Este estudio famoso, porque yo creo que con las abejas son de los dos más famosos estudios de Barrios, ¿no? El estudio de Concierto en La Mayor. El estudio en La Mayor y las abejas son los dos más difundidos. El estudio en La Mayor. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a continuar con este... ...duo, no... ...divorciado, digamos, ¿no? Seguimos con Torrova y con Castillos de España, Roberto. Otro castillo, Sigüenza. Bueno, este ya es bastante más tocado, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, cerrando su participación en este programa Roberto Mas nos entregaba otro de los castillos de España En este caso, Olite Del cual tenemos que agradecerle porque nos ha hecho escuchar a algunos que no conocíamos realmente Por lo menos en muchos casos de ellos Olite y el Redaba, muy poco difundidos Bueno, y ahora Bruno nos va a despedir también con... Con Chau París de Piazzolla Qué título, ¿no? Como para despedirse Alfredo, con él y Chau París nos vamos nosotros también Nos despedimos, amigos, hasta la próxima semana con la guitarra y sus intérpretes Muchas gracias a Roberto, a Bruno y a ustedes por su atención Gracias a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!